En el mundo empresarial de hoy en día, en constante cambio, la cloud es el futuro. Sin embargo, la transición puede resultar dura. Necesita alguien que le guíe. Con más de 4.000 proveedores de cloud en más de 100 países, no tendrá problemas para encontrar uno que garantice la soberanía de los datos y que cumpla con los estándares reconocidos para centros de datos y con las certificaciones de conformidad requeridas en su sector. Encuentre su partner en la cloud mediante VMware vCloud Air Network. Gracias por ver el video.